Oh, 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 oh Me gusta el color, de tu piel el calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, esa es la velocidad Y cómo me ves a su mí Contigo quiero despertar Así lo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo afuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Esto me gusta solo de ti De toda tu parte voy a decir No hay gravedad que me pueda elevar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!